En el 2009, el total de deportaciones registradas tan solo en Tijuana fue de más de 45.000 personas. Sin embargo, durante el 2010, la cifra total fue de 13.500, donde casi 2.000 eran mujeres. Una de estas historias la protagonizó Gabriela Herrera Chávez, quien en unión de su esposo, el señor López, decidieron en 1992 ir en busca del sueño americano, con la mira de ahorrar dinero y construir su casa. Sin embargo, a pesar de los obstáculos encontrados en el camino, en dos ocasiones no se dieron por rendidos, así que fue la tercera vez cuando lograron el objetivo, cruzar la frontera. Hasta la tercera vez ya pasamos, pero pasamos caminando un cerro, después otro cerro. Nos dijeron, no más pasando un cerro, pero no, fueron como dos días de caminar y caminar. Sí, y yo, pasamos con muchas personas, puros hombres casi, yo era la única mujer. Sufrimiento, dolor, golpes, violaciones y muchas lágrimas es lo que se encuentra en el camino del desierto, incluso hasta la muerte. Los coyotes los tratan a uno muy mal, la verdad, a todos los que traen sus mochilas y se las aventaron a las barrancas. Y había jóvenes que decían, no, mis papeles, traigo papeles importantes, mi acta, pues qué, no se importa, y los aventaban las mochilas a las barrancas. La ciudad de Los Ángeles fue el destino de Gabriela y su esposo, donde después de meses de buscar, ella encontró trabajo en un negocio de comida rápida, donde inició limpiando pisos hasta llegar a Cajera. Dejé siete años, pero pues no tengo, no tengo nada de ese, de todos esos años no tuve ningún, ningún seguro ni nada, nada más así, ni unas prestaciones, nada, solamente el salario, o sea que sí lo explotan a uno porque trabaja uno muchas horas. Pero el sueldo de ambos no era suficiente para mantener los gastos básicos de vida en aquel país, y ni qué pensar en un ahorro. Y hay mucho racismo porque muchas veces los mismos paisanos no nos quieren. Malos tratos, insultos y todo tipo de humillaciones hasta encarcelamiento, es lo que recibieron los hijos de Gabriela durante la estancia escolar en aquel país. Yo le digo a mi esposo, nunca nos hubiéramos ido, porque allá no hicimos nada, no, así como se ganaba el dinero trabajando duro, no tuvimos, estamos ya grandes, ni un seguro, ni nada, ni siquiera papeles agarramos, ni nada. Mi hijo, pues, acá vino a trabajar duro también, porque él trabaja con mi esposo, trabaja en Tabla Roca, y este, pues se ganan la vida duramente porque yo los he visto. El Centro de Derechos Humanos de la Casa del Migrante afirma que el porcentaje de mujeres que cruzan la frontera va de la mano con un gran número de menores de edad. Acá deben las mujeres de echarle ganas aquí, de estabilizarse acá, para tener un futuro acá, seguro, para un futuro cuando uno ya esté uno más grande de edad. Es que no se vayan, o que tampoco se lleven a sus hijos, porque yo me arrepiento, de perdón. Muchas gracias. Las mujeres mexicanas migrantes representan casi el 50% del total de la población a escala mundial. Entre ellas están niñas, jóvenes y ancianas solteras y casadas, obreras, trabajadoras domésticas y camareras, todas ellas con historias por tejer. Con imagen de Pablo Espinosa, informo para Enlace México, Dolores Rojano Lemus.